¡No, sí que sí! ¡El examen ya cayó! Como ocurrió en días pasados, dos movilizaciones se desarrollaron simultáneamente en calles de Morelia la mañana de este viernes. Otro contingente encabezado por jóvenes que presentaron su examen para ingresar a alguno de los planteles normalistas, también se organizaron para marchar. ¡Queremos represión! ¡Queremos solución! ¡No vamos llegando! Este grupo lo integran jóvenes que desde hace días se han sumado a las demandas de anular el examen, ya que acusan que hubo fraude y quedaron aceptados quienes cometieron irregularidades como pagar para obtener el lugar. Por ello protestaron, para que este asunto no quede sin sanción, y apoyando la decisión de la Secretaría de Educación en el Estado, para la nueva aplicación del examen en próximos días. Con imágenes de Lopoldo Hernández, información de Uribe Morales, Agencia Cuadratín.